La organización American Nicaragua Foundation recientemente ha anunciado su cierre de operaciones en el país. El comunicado con fecha del 11 de mayo expresa que el cierre se debe a la disminución de las donaciones internacionales, por lo que han tomado la decisión de que ANF descontinúe sus operaciones en Nicaragua. Además, en la misiva agradecen el apoyo brindado para la realización de los diferentes programas desarrollados por la organización. American Nicaragua Foundation ha operado por más de 30 años en Nicaragua para brindar hogar digno, mejorar la calidad educativa, promover estilos de vida saludables, entrega de paquetes de ayuda de emergencia, así como brindar acceso a agua potable y apuntar a prácticas de agroecológicas sostenibles para lograr la seguridad alimentaria en el país. La misiva fue firmada por Alfredo y Teresita Pelas, quienes son los fundadores de la organización y quienes representan uno de los grupos económicos más importantes del país. En su reporte anual del 2020, la American Nicaragua Foundation señala que apoyó a más de 170.000 personas de 15 departamentos y las dos regiones autónomas del Caribe de Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.